Combatir la inseguridad que existe en los centros poblados es uno de los ejes centrales del trabajo de la actual gestión municipal de Huanchaco. En ese objetivo, la alcaldesa accesitaria Dilia Mestanza inauguró dos casetas de vigilancia en el sector Tierra Blanca en El Milagro. El día se está dando un pie en coordinación con el centro poblado de El Milagro para que se instalen ciertas casetas en plan de primera etapa, porque esto de aquí va a continuar instalándose en los demás sectores y se está haciendo la evaluación para que en los lugares que faltan poder poner estas casetas y también con sus efectivos, que ellos serían los encargados las 24 horas del día. Para que el trabajo tenga éxito, se dotó de dos patrulleros y de un número de efectivos de serenazgo que trabajarán permanentemente en este centro poblado. En este momento están un aproximado de 6 a 7 en lo que es toda la Panamericana. Los demás se van a ir evaluando para ver en qué sectores podemos ver donde sean más atacados con esta inseguridad ciudadana. ¿Van a contar con un contingente también de efectivos? También. Van a haber dos camionetas dispuestas a todo el centro poblado de El Milagro y también dos motos, como lo acaba de mencionar la alcaldesa, para la seguridad y patrullaje en todo el centro poblado de El Milagro. El municipio de Huanchaco también realizará las coordinaciones del caso con la policía para que el patrullaje que realicen los serenos sea integrado. Ya está haciendo las gestiones a nivel del Ejecutivo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, que eso debe estar en poco tiempo ya, porque ya tenemos las casetas y de inmediato se tiene que tener todo el engranaje para poder funcionar toda esta seguridad ciudadana. Sí, justamente ahí se están haciendo los convenios para poder coordinar municipalidad, policía nacional. En los próximos días, esta comuna continuará inaugurando más casetas de vigilancia en diversos sectores de los cinco centros poblados que comprende Huanchaco.